Sí, yo no soy de aquí. Nosotros así lo hacemos. Yo lo que quiero ver es cuántos cocos me... Me alcanzo a tomar. Me patino, dijo. Carlos con su primer coco. Miren este coquito. ¿Qué clase son esas? Miren, pues esa es una que viene adelante. Es una troncobrama. Buena vaca. Esa da 17 litros. ¿17 litros? La otra es una holster. Esas son buenas también. ¿Qué más? Que ella viene con el chivo. Ella trae una holster también. Qué bonita es la vida del campo. Miren que se entretiene uno. Sí. Se hace al sistema. Porque... Lo sano, ¿verdad, don Rubén? Aquí yo creo que todo el mundo... Es que todos los que hemos emigrado somos de rancho, como se dice, o del campo, ¿ajá? Y eso lo extraña a uno. Sí, no hay mejor cosa que la vida del campo, porque aquí uno se diría que viendo los animales ricos, hay lechita, hay queso, hay crema, y vende uno de un poquito. En cambio, allá es esclavo uno de la vida. Allá es diferente. Sí. Oígame, este es el palo de... ¿Cómo se llama? Tommy. Tommy. ¿Cuándo hay cosecha? Ahorita, ahorita en el verano que empieza a gloriar. ¿Ahorita estamos en verano? Que se va al invierno. Se va al invierno y empieza. Sí, porque no se arruina más. Sí, no se arruina. Aquí hay problemas, ¿no? ¿Qué hombre? Sí, eso es una granja. Es evitar. Ah, y aquel papá, yo quería hacer el plecho, pero está bien. Esa es la gente que se rodea, el niño se mató. Oh, sí. Está adentro de la casa. Sí, fueron, fueron que estaban en su beguería para llegar. Y es que ellos son así, abocían a todos. Qué líquido. Qué lujo, Miracalo. Bastantes dio ese recibo. Y pesa. Estos los pueden llevar. ¿Como cuántos botes de agua traerá ese? ¿Cuántos? Se hubiera traído un machete. Unos 25. Sí. Chica, don Rafael tiene práctica. Vení, Carlos. Se lo abro con la punta. Sí. Nosotros así lo hacemos. Sí. Vení, Calín. Grabame. Miren este coquito. Dicen que el coco es bueno. Será cierto? Es bueno. ¿Para qué? Es bueno para limpiar. A ver otra vez entonces. Dicen que con salandros es bueno para limpiar los riñones. La grasa que una acumula. No más que le dejó el tapón. No más que le dejó el tapón. No es fácil. Cuando le dejó el montaje. No va a querer nada. No importa. Pues si. Es mejor en la tarde. No hombre. Tomamos más en la tarde. Dígale. Yo lo que quiero ver. A ver cuántos cocos me. ¿Te alcanzas a tomar? Me patino. No me patino. Carlos. Con su primer coco. ¿Cuánto van? 3 o 4. Es que queda el taponcito ahí y me manda para el pecho No, no lo quiteo, no es que está para ir Cuatro Bien No, ahorita van a buscar Vamos a tomar yo otro Van cinco 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 No Cinco, contalo pues Cinco Pero ese Seis Seis van ¿Están chiquitos o qué onda? No Me tengo que tomar unos diez Ya me dolió el brazo porque esta cámara pesa No Una vez aquí don Rubén Y después le estamos ganando Tiene Hay que hacer un hueste ¿Y eso? ¿Viste para acá hombre? ¿Ya lo tomo? Siete Siete Si la vez pasada me iba a morir hoy si Murió todo por tomar coco Ahí está Ok, este es el octavo No crean que no tiene agua Estos están full de agua Vamos De agua Vamos por el octavo Ocho Ocho Está como un chiste que dice que Estaba un loquito va En un hotel Lo dejaron ahí Y decía Siete 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 Y como siempre va el curioso va Y se acercó Y cuando hizo así le pulió el ojo Ocho Ocho Así me está pasando a mi Este sería el noveno El nueve Ay pero Bóngamelo ya ¿Está noveno? ¿Está noveno? ¿Está noveno? ¿Está noveno? Yo quiero un sartorcito ¿Vos lo ve? ¿Vos lo ve? ¿Vos lo ve? ¿Vos lo ve? ¡Nueve! ¿Te veo un tiro? No No Ya con eso ya Ya vi blanco A ver si es cierto El último Pero ya vi blanco Ahorita que vi para arriba vi blanco El último El que sería diez No creo que la haga con el diez Si todo lo tiene la camisa No Es que le dejaba el tapón a él Si Y cuando yo le hacía así Ve No Y este me lo hizo muy grande el hoyo miren Este ve Este fue el que me chorreó todo Ahí está pues Este sería ya aquí el décimo El límite digo yo No 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 El reto de ¿Cuántos te has tomado Cali? Dos Ay Dios Diez cocos Y la panza bien mojada Bueno hasta ahí nomás Porque me tomara más pero aquí necesitan tomar también ¿Cuántos te has tomado? Dos Yo me tomé diez Voy a ir al baño de una vez El accionado Que es lo que no tiene hecho Es tremendo O Que es lo que se Sci das